Y aquí estamos de nuevo, aquí estamos y no nos vamos como dicen Bueno amigos, pues bueno vamos a hablar acerca de las vacaciones de fin de curso Yo creo que ya en muchas partes ya salieron de clases Ya están de vacaciones de verano, vacaciones de fin de curso Y así pues comienzan en cierta forma los problemas En la casa, porque ya tienen a todos los hijos en la casa, a todos los chiquitines en la casa O los mayores, los jóvenes, quien sea Pero así ya comienza un gran descontrol Porque las personas que se tienen que estar fuera de casa, que se trabaja Así se comienzan a pasar muchos problemas Porque ya vienen muchos cambios en cómo vamos a hacer para que los niños estén en casa O quién nos va a cuidar, o dónde los vamos a llevar, o qué vamos a hacer Comienza un descontrol porque ya todo lo tiene uno planeado Todo lo tiene uno ya diariamente, quizás en la monotonía que se tiene De trabajar o lo que sea Pero así viene un gran descontrol cuando los niños salen de clases, salen de vacaciones Ya que han terminado su curso, o se han graduado Y van a comenzar otra nueva escuela o lo que sea Entonces comienza un gran descontrol Porque comienzan los gastos, más gastos de la luz, más gastos de agua Más gastos de comida, más gastos de todo porque ya están en casa Así que mami o papi que llévame al parque Que llévame a ver alguna película, al cine, a ver las movies A la playa, al parque, o lo que sea Y se tiene uno que andar moviendo de aquí para allá Ya es un descontrol que se hace Pero pues así, desafortunadamente A muchos no les gusta Pero afortunadamente a muchos sí Pues eso es parte de la vida Y parte de los hijos Así nosotros como mayores Así le hacíamos a nuestros papás O así pasaron nuestros papás Ahora como padres así estamos nosotros pasando todo esto Pero ¿qué se puede hacer? Muchas veces se tiene que pagar más Por alguien que cuida a los hijos Y ese dinero que se tenía O ahorros o dinero medido Se vuelve también un descontrol Porque alguien que cuida a los niños Está cobrando ya muy caro En esos tiempos ya nadie quiere cuidar a los hijos Por una pequeña cantidad Más si son varios Cobran por uno, le dicen en paquete Así como comprar cualquier cosa En paquete te cobro tanto O cada uno te cobro tanto Pero me tienes que traer la comida Y si tú quieres Con la comida Que yo les de todo Te va a costar tanto Entonces ya es un gasto Un descontrol Es algo que ya Se vive Cuando ya los niños salen de vacaciones Hay muchas escuelas Que ofrecen escuela de verano Escuela de verano En las vacaciones Y es mejor que se Que se lleven a los niños ahí Porque primeramente aprenden Aprenden Cosas que van a necesitar Para el próximo año Ya sea para su Cambio de escuela O cambio de año Como sea Van a aprender nuevas cosas Se van a divertir Y también aparte de eso Pues también ahí les dan Su comida en muchas escuelas Y si no Pues el tiempo lo van a ocupar allá Y ustedes van a tener Y ustedes van a tener el tiempo Un poco menos corrido O menos Pues como se dice Bueno menos medido Van a tener más tiempo Para ustedes O para las cosas Que están haciendo diariamente O para trabajar Por mi parte Yo les aconsejo Que lleven a sus niños A esas escuelas de verano Para que así Tengan un tiempo bueno ellos Y aparte Aprendan mucho en la escuela Y pues se diviertan Y ustedes Hagan sus cosas Que tienen que hacer Es algo muy bueno Que es mejor Que dejarlos en casa Ahí sentados Ahí Como dice Muchos dicen Como muchos dicen O muchas mamás Estás aplastado Ahí en el sillón Viendo la televisión Y no haces nada Y muchas veces Se ponen a sentarse A ver la televisión A jugar nada más Todo el día el juego Perdón Valga la redundancia A jugar el juego ¿Verdad? Ya la regué Pero bueno Pero así ¿Qué pueden hacer en la casa? No hay nada que hacer Que sí Que arreglen su recámara Que arreglen esto Que arreglen lo otro Que ayuden para acá y para allá Pero eso no es de todos los días Así es que pues No hay nada que hacer No hay otra cosa que hacer Y tienen que estar jugando Tienen que estar Viendo televisión Pero a muchos papás No les parece Pero no hay otra cosa que hacer Lo siento papás No hay otra cosa Tienen que estar ahí Por más que quieran No pueden poner todos los días Y cada minuto A estar haciendo algo Así es que es mejor Que los lleven a la escuela de verano A la escuela de vacaciones Y ahí estarán mucho mejor Se van a ahorrar dinero Se van a ahorrar tiempo Y van a hacer menos corajes Y así van a poder mirar su novela Tranquilamente ustedes ¿Verdad? Porque pienso que a ustedes Les preocupa también por su programa Que ya no lo van a poder ver El programa que veían diario Las personas que están viendo Las personas que están viendo sus novelas Que no me asusto Pero bueno Así es en muchas ocasiones O que ya no van a poder ir con la comadre O con el compadre O a donde quiera Porque ya los niños están en casa Pero bueno Así son las vacaciones De verano Las vacaciones de fin de año De escolar Fin de año de curso Amigos pues Aquí Las escuelas se quedaron solitas Las escuelas están tristes Están llorando Como dice Como dice mi niño La escuela está llorando Mi niña le dice La llevo yo a una escuela La estoy llevando a una escuela De verano Y así Dice La escuela está solita llorando Pero bueno pues Así las escuelas están descansando Que ju Pienso que hasta contentos están O no A lo mejor no ¿Verdad? Pero bueno Amigos pues aquí estamos Gracias a su amigo Mi picoteo Pues tratando el tema De las escuelas O perdón Las vacaciones De fin de curso Fin de año Vacaciones de verano Gracias Y hasta la próxima Aquí estamos Recuerden Compartan el video Pues hagan Pues el dedo Pónganlo por ahí Donde se debe poner Ya saben donde O hagan lo que quieran Pero pues Aquí estamos con ustedes Y todo esto Este chisme Que se arma aquí Pues es para ustedes Gracias amigos Y hasta la próxima Bye